Roque Ordóñez, coordinador provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, manifestó que se cumple con total normalidad el cronograma de rendición de cuentas por parte de las autoridades de las diferentes instituciones del Estado. De tal manera que nosotros hemos venido asistiendo a varios eventos de rendición de cuentas que fue en el mes de febrero, digámoslo así, para el Ejecutivo. En el mes de marzo nosotros estamos dando el apoyo técnico y metodológico a los gobiernos autónomos descentralizados, como es las prefecturas, las alcaldías y las juntas parroquiales en la provincia de la SUEI. Recordó que en meses anteriores, la institución ya realizó un proceso de capacitación con los municipios y prefecturas. Claro, en el mes de marzo les corresponde obviamente a los gobiernos autónomos descentralizados realizar su evento como tal de rendición de cuentas. Luego de aquello, 30 días después, tendrán la posibilidad para subir la información a la página institucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una vez que se sube la información a la página del Consejo de Participación, se entenderá que el gobierno autónomo descentralizado ha cumplido con la ley y en caso de no hacerlo, se indicó lo siguiente. Es remitir el informe correspondiente al listado, es decir, de aquellas instituciones que no rindieron cuentas a la ciudadanía o que no llegaron a subir la información en la página web, como efectivamente pasó en años anteriores, para que se remita a la Contraloría General del Estado y a su vez se realice un examen especial a la gestión realizada por aquellas instituciones que no rindieron cuentas. Además, se informó que los medios de comunicación tienen todo el mes de marzo para realizar la rendición de cuentas del año 2017 y posteriormente tendrán 30 días para subir la información a la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por lo que hacen un llamado a las autoridades a cumplir con la ley. María José Ortega, Unción Televisión.